Si sufres, yo sufro contigo. No puede haber alegría en mi alma cuando tú estás triste, porque formas parte de mí, porque eres una parte mía fuera de mi cuerpo. Imposible pensar en algo alegre sabiéndote triste. Impensada una fiesta, si tu vida no es una fiesta. Si supieras lo que yo siento cuando te veo sufrir, es tan grande y tan profundo, que no encontraría palabras para definirlo. Tu tristeza es la mía, así como tu alegría es mi felicidad. No necesito demasiado para ser enteramente feliz. Me alcanza con que tú lo seas. Verte reír es mi mayor anhelo. Darme cuenta que te sientes bien es motivo más que suficiente para que yo esté bien. Si eso no es amor, no sé qué sea o qué es realmente el amor. Si sufres, sufro contigo. Roberto Saldí Te juro no entiendo por qué estás llorando otra vez y no creo que falte cariño para usted. Solo te pido un minuto amor pa' que le creas a mi corazón. Olvídate de ese perdedor que no te quiere como lo hago yo.